Hay proyectos que entran en esas plataformas y hay proyectos que salen a los seis meses o al año. Eso lleva 12 años todavía ahí y sigue siendo vigente por la forma en que se hizo. Porque estaba entrando todo lo digital y a la fecha esa la hicieron como si fuera una película de cine. Y a la fecha de hoy sigue vigente. Sí que esa fue la que le dieron más producción, me imagino con la área Alexa, cámaras bien grandes o lo que sea. Claro, claro. Y estábamos grabando escenas a una cámara. A veces habían dos cámaras. Y esa fue tu primera serie que tú saliste. Vi como que 100 capítulos más quizás o cuántos capítulos. 85. Bueno, nosotros hicimos más o menos 100. No, hicimos como 85 capítulos y al aire, en Guapa, en Guapa la dieron. Al aire eran como 100, 100 y puta de capítulos. Exacto. Pero porque lo recortaban para poder tener a la gente más enganchada ahí para la pauta publicitaria. Como 120 llegó en Guapa, me acuerdo. Exacto. Pero si tú lo ves en Netflix, son 85 capítulos. Pero esa ha sido la más que tú has... Porque yo sé que ustedes a veces están en una serie, están en un capítulo y ya. Claro. Todo depende porque... Todo depende porque todo esto es un negocio y el negocio, cuando uno está empezando como actor, uno no sabe realmente cómo funciona. Entonces uno trata de negociar de la mejor manera y resulta que nunca negocio de la mejor manera. Nunca, sí. Quienes negocian contigo son los que saben cómo funciona el negocio. Entonces a veces uno negocia y negocia capítulos de... Capítulo. Sí, capítulo. Y te dicen, un ejemplo, para lo que era el peso en Colombia en esa época, un capítulo millón y medio. A la época eran más o menos unos 300... No, eran unos 500 dólares. Entonces tú dices que 500 dólares está bien. Pero cuando tú te vas a dar cuenta, no vas en todos los capítulos. Vas en el proyecto porque no vas en todos los capítulos. Claro. Cuando te das cuenta, el capítulo no es de 30 minutos, el capítulo es de una hora. Pero ellos lo convierten en un capítulo de 20 minutos. Entonces hiciste un capítulo por 500 dólares y resulta que ellos lo convirtieron en cuatro capítulos y te lo pagaron a 125 dólares. Wow. Entonces tú cuando ya caes en cuenta, tú dices, uy, la negociación que hice fue muy mala. Sí. Pero bueno, no importa. Pero eso es... Todo el mundo... Exacto, todo es así, es un negocio. Entonces, a medida que uno va aprendiendo, uno ya va aprendiendo cómo negociar.